Por fin ha llegado el paquete con el Super Dungeon Explorer Forgotten King. Lo que vemos aquí es la caja con los extras, aquí está, muy bien embalada, sin ningún desperfecto, todo viene perfecto y aquí tenemos la caja básica con los corchitos, vamos a ver si la puedo sacar con una mano. Aquí está, la voy a poner aquí, la caja en la que venía embalado, muy bien, vamos a ver las dos cajas para corchitos, ahí las tenemos, una pesa muchísimo, la otra no pesa tanto, esta pesa bastante. En total la caja con los dos juegos, bueno, el juego y las miniaturas extras, pesaba 5 kilos 800 gramos y bueno, pues vamos a ver qué contiene. Bien, vamos a dar la vuelta a esta cajita, aquí no hay nada y aquí tenemos todas las miniaturas que trae la caja, que la vamos a abrir ahora. Entonces, vamos a empezar primero con el pack de la caja Booty Box, vamos a dar la vuelta. Vamos a abrir la caja del Booty Box, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con el famoso librito para pintar, muy chulo, las cartas, el pack de adaptación del juego básico a las nuevas normas, las nuevas cartas, están aquí, también, muy bien, más miniaturas, luego las pondré separadas, más miniaturas, los tokens famosos y algunos héroes, estoy viendo por aquí, las candy, etcétera, etcétera, oh, la moneda, que pesa un montón además, cartas de objeto, un héroe y el pack que venía de la anterior versión de Super Dungeon Bondrack, que venía incluido. Y creo que aquí, no hay nada más, en la caja, esta es la caja con los extras desbloqueados del unboxing de la caja básica. Ya le he quitado el plástico, me ha sorprendido muchísimo el plástico, que era bastante, bastante grueso, por lo tanto le daba como una envoltura muy resistente a la protección de la caja. Antes de abrirlo, diré que, bueno, para alguien que no lleva un año esperando este juego, pues no se hace la idea de la ilusión, que una persona, sobre todo los aficionados a los juegos de mesa, pues puede tener por abrir la caja, por ver las miniaturas, es una ilusión comparable a la de un niño pequeño que de repente llega a Papá Noel o llegan los reyes y, bueno, pues le llenan de regalos. Entonces, bueno, estoy grabando con vosotros la apertura de la caja por primera vez, o sea, yo he abierto simplemente un poquito la caja, pero no he visto lo que hay en el interior, así que voy un poco a compartirlo. Está en la caja, apartamos, y en la caja vienen, pues bueno, las reglas rápidas, el manual, modo clásico, que maravilla, la hoja bastante gruesa, se ve súper bien, bueno, habrá que echarle una lecturilla, este es, y el modo arcade, el modo arcade también, la misma calidad de hoja, muy, 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 muy bonito. Esto es como una, como una enciclopedia, un, de, un manual, ¿no?, de los exploradores, aquí un poco de historia, esto es una lástima que no esté en español, pero bueno, habrá que echarle una lecturilla también, muy bonito, como son los bosques, los personajes, Cristalia, Nuevo Cristalia, publicidad, de Ninja All Star, también aquellos que hemos participado en el Kickstarter de Ninja All Star, pues, bueno, recibiremos también cosillas en su momento. Estos son los tokens, y los tableros, los tableros, pues, bueno, a diferencia de los tableros del Super Dungeon básico, como veis, aunque estéticamente son más bonitos, el borde no lo tienen, y por lo tanto no se pueden juntar los de este Super Dungeon con los del otro. Ahora romperemos la, el blister, un detalle, detallazo, unas bolsitas, los dados, son un pelín más claros, el azul, el rojo y el verde es muy similar, pero el azul, también intentaré poner ahí un, una comparativa, y son un poquito más claros, pero bueno, en esencia es lo mismo, cartas, objetos, destacar también que a diferencia de la anterior caja, tiene un inserto, viene con un inserto, que además se agradece que sea, como veis, me cabe un dedo, por lo tanto se agradece que sea así para que cuando tengamos que poner las fundas, no tengamos problemas, más objetos, y las cartas, de los enemigos, aquí tenemos, también más cartas, y a ver si soy capaz, de sacarlo, un momentito, aquí vienen todas las miniaturas, vamos a echar un poquito al lado, todas las miniaturas del juego básico, las ardillas, las mascotas, aquí está el Forgotten King, más miniaturas, los famosos héroes, otra bolsa más grande, con otro pack de montones de miniaturas, y aquí son las plantas, aquí están las plantas, también otro montón de miniaturas, la verdad es que es espectacular, 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 la parte que estaba antes precintada, he tenido que hacer un pequeño corte, porque era un poco difícil grabarlo con una mano, bueno, los tokens han cambiado un pelín, están mucho más chulos, mucho más bonitos, parece que mucho más visuales, y además más fáciles de entender, más tokens, por el otro lado, tableros, los tableros sí tengo que decir que son una guapada, muy, muy bonitos, muy bonitos, más tableros, una pasada, aquí están, el otro, vamos a grabarlos todos, este también es muy chulo, el recorrido, los detalles, no sé qué tal enfocará, la verdad es que son muy, muy, muy bonitos, vamos a ver cómo se enfoca, y este es el último tablero, con agua, que se agradece también, y bueno, la verdad es que esto es un poco todo lo que acabo de recibir, a falta de que llegue, pues, es la siguiente oleada de miniaturas, que en este caso, pues, traerá la, las opciones que cada uno, que cada uno compró, yo la verdad es que compré bastantes cosillas, entonces también tengo muchas ganas, pero, bueno, a día de hoy, pues, nos tendremos que ir conformando con esto, que ya es bastante alegría, bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado un poco la pequeña review, y que conozcáis un poco lo que viene dentro de la, del Kickstarter de Super Dungeon Explorer Forgotten King.